Gracias. ¿Cómo es cómo se no? ¿Cómo se hace el futuro? ¿Cómo se ve? Se ve la una espada cilindra. ¿O qué hay allá? ¿Qué hay? y sí sí y y quién he yo 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 es muy bonito y muy bonito y estamos pasando a 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 es que la vida el sueño y hay otro sueño y hay otros cosas y el el bloqueo está el bloqueo hay de asistar y y y entonces ahora con a la vida a sufrán si amara neha es una recalcación y a mát 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 y ahora les veamos a ver que veamos esto es nuestro campo no hay nadie veamos 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 ¿no? Yo! I want to show people's friends The street is back and the sand There's no sand Yes it's a sand es muy difícil de hacer esto y ah y 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 yo yo voy a buscar te hablar de así que a poco de ir afranes a 8 a�� sus que bata ya también hay una ley train de discusión ya que te quiero ir el i dont either be put in a tree now no deal those z 안에 never kidding you pay out that was kete in a Fern ad a pute a salone actin train on you only have a la nga una estación, la estación y nos va a entrar en el mercado cuando se quedan en los árboles, no se pueden entrar en el mercado y el video de explicación Como hemos estado usando la punta de la punta de la punta de la punta de la noticia ¿No? Frente Este es nuestro treno de la punta de la punta. ah 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 Para otros policías, en una zona de la zona, y, ven, a tener una zona de la zona, y también hay una zona de la zona, y, acá, Aar Friends, now let's go to our farm. We'll be right back. 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 We'll be right back.